Y muy buenas a todos, ah no, eso no es mío Hey, ¿cómo está? Bienvenido al renovato El día de hoy estamos una vez más aquí en Minecraft Acabo de generar este mundo y se llama Cruel ¿Por qué? Porque Cruel es bueno Así que bueno, vamos a explorar Ya saben que yo soy muy quisquillosa con lo que viene siendo los biomas No sé, me gusta mucho un bioma en específico O el sitio en específico Y eso hace que se me complique jugar Minecraft normalmente El otro mundo que había empezado pues lastimosamente se borró Se borró de aquí de mi teléfono Y pues no lo pude recuperar Así que no hay tiempo de lamentos No preguntes Solo gózalo Creo que lo que vamos a hacer ahorita es disfrutar Es disfrutar este nuevo mundo Buscar un sitio donde vivir La cuestión aquí es la siguiente Primero vamos a bajar de este árbol Va a ser el primer desafío Bajar del árbol Haciéndonos daño en el intento Primero vamos a conseguir madera Mucha madera Es lo principal Lo primordial obviamente Quiero que me cuenten abajo Cuál es su animal favorito de Minecraft Pero el mío creo que por el momento Uy Está complicado Creo que los ajolotes O sea los ajolotes son muy bonitos Igual con las ovejitas Las ovejitas me gustan Pero el otro día me pasó un incidente con una y mi granjita Si tengo un mundito Uy que belleza Que belleza Llegando y apareciendo Que bonito Pues bueno Me gustaría mostrarles Como hacerles un tour por mi mundito Donde pues Llevo creo que un par de semanitas jugando ahí Pues porque ya estoy de vacaciones Yo soy experta Muy experta En hacer mundos a lo loco Y no terminar ninguno Así que voy a confesar eso No he terminado Minecraft Wow Solo un amigo dice la verdad tan cruda Cierto Por cierto esta es la versión 1.17.10 Porque no tengo la más actual Es una muy buena pregunta la verdad Porque ya la tuve La jugué un tiempo Y no me gustó No me gustó No me agrado No sé Las últimas versiones O sea tienen actualizaciones muy chéveres Muy cool Pero no sé Siento que los biomas Son Como lo importante para mí Y ahí los biomas Como que están haciéndose Mucho más grandes Como que se están extendiendo Y es bastante Bastante muy complicado De repente Encontrar Un bioma Que a mí me guste No veo aparecer en islas Porque A mí me gustan Los sitios Que son grandes Donde vas para un lado Y de repente Te encuentras una jungla Y vas para el otro Y de repente Hay una montañota Y para el otro lado Hay una playa Y así Soy bastante cómoda Con eso Pero no sé Me gusta Me gusta bastante Como que tienes todo A tu alcance Pero además tienes variedad Tienes variedad De vistas Unas buenas vistas Miren qué bonito Cuánto daría Por unos huesos Para domesticarlos Y me los llevo Después de explorar un poco Y recolectar Algunas cosas Esenciales Y decidí Hacerme la mesa de capteo Para tener Mis primeras herramientas Como un hacha Hay un pico ¿Acaso la muerte No te asusta? Ha llegado tu hora ¡Eres un monstruo! Lo siento Tú también Ven aquí ¡Corre perra! ¡Corre! Después de esa donación Muy generosa Por parte de los cerdos Decidí craftear una barca Para al fin Irnos de esta isla Oh, miren Creo que es otra isla La verdad no me voy a arriesgar A acercarme Porque En estos momentos Van a empezar Hoy hay hierro Uy, miren Este sitio se parece bastante Cuando jugué la primera vez No sé si recuerdan Que aparecí como En un sitio similar Ese de allá Bueno, se parece un montón Pero bueno Este, este No me voy a arriesgar Porque siempre aparecen Muchos dichos malos Y Soy muy propensa Moriré En esos No pues Páguenme Páguenme Si hubiera apostado Yo hubiera pedido Miren donde estoy Ya me bajé Y ya oigo Muchos enemigos Solo por una flor Me siento Las flores Las flores Son de vida O sea Yo veo una rosa Veo un tulipán No sé Yo pierdo el control Pierdo el control Sobre mí Me domina Pensar correcto Es lo que hago No sé En qué circunstancias Estamos Pero de repente Estoy en un ojo Ya lo sé Pero aquí Mis rosas Se ven bonitas Ah y sí Tengo un ojo de araña Porque de repente Una se puso salvaje Y me atacó Se está volviendo salvaje Por mientras Tengo a un tontito De este lado Que me quiere Más Tengo No me parece Que este chico Sea muy listo No no puede Abre muy rápido Abre muy rápido Algunos centímetros Más tarde Y ya malito Tú no has visto nada Ok Un pico con esto Eso Y vamos a hacer Unas antorchitas Con mi pico de piedra Pude picar más carbón Y así cocine Algunos lingotes De cobre Y también Las chuletas de cerdo Que tenía antes Cuando salí de la cueva Ya era de día Pues empecé A conseguir más comida Matando vacas Y a explorar Un poco más Este sitio A ver si es que Era seguro En el camino También me encontré Un poco de hierrito Y lo picamos igualmente Pero no me encontré Como está bien mareca Este es horrible Sinceramente No me gusta No sé Es muy triste Solo de verlo Me da ganas de llorar Así que voy por el otro lado También en el camino Me encontré Algunas ovejas Que colaboraron Muy bien Para obtener Nuestra primera cama Y la hice de color rosa Aunque el rojo También me gusta Pero el rosa Mucho más Casi me caí Un agujero Lo único Que me gusta De este idioma Son las flores Estas flores celestes Pero que acabo de ver Compañero Es del árbol Que me gusta Esa madera oscura Para hacer puertas Uy Es divina Tengo dos Y adivinen A qué me encontré Al cuerdas Compramos carros Y camionetas Viejas Para desarmar Encontrar al cuerdas Gratis Me garantizaba Que cerca Había alguna aldea Y efectivamente Al bajar Encontré una aldea Así que Nos acercamos Sigilosamente Y Hemos Llegado A la aldea Y lo primero Que hice Al llegar Literalmente Fue robar cultivos Pero no soy Tan canalla Así que Lo replantaba De nuevo Porque pobre Y otro Y otro Atardecer Minen Kibun Esta va a ser La miniatura Esta aldea Está bien triste La verdad Vi un aldeano No sé si se dieron cuenta Cuando llegué Y o sea Me quedé a dormir ahí Pero literalmente Ahorita Solo vi un aldeano Uno Y en las casas No hay nadie Así que Esta aldea Está bien triste En otras noticias Tengo armadura De Bueno No es la gran cosa Pero Está bien Como si esta fuera Una aventura A la antigua Empecé a encontrar Estructuras muy interesantes Tuve que pelear Con muchos De verdad fue uno Además Me di cuenta Que estaba caminando En círculos Cuando encontré flechas Que me había tirado Al inicio Y luego de soportar Vientos despiadados De infernales desiertos Me adentré nuevamente En el mar Casi me muero Pero miren Lo que conseguí ¿Cómo? Me metí Aquí Bajé Había un cofre Y lo único interesante Era el libro Así que Sigamos Parece que ya estábamos De suerte Encontraba el segundo portal En ruina Mi inventario estaba Muy lleno Tenía ahora sí Que empezar a decidir Que llevarme Y que no Recorrí muchos bosques Oscuros Estuve en lagos De repente en playas Incluso En un momento Me encontré una cama Que había perdido Tuve que hacer una segunda cama Y la volví a encontrar Maravillosamente Después Llegué a un sitio Bastante bonito Y creo que al fin Encontré nuestro hogar Y bueno What the fuck amigo Vos estás re loco Bueno Pues llegué a este sitio La verdad me agrada mucho Por allá tengo Un poco de pradera Un bosque Del que me gusta Tengo un portal A medio A medio morir Y más allá Hay de como playa Y así Está bien bonito Y tal vez Me quede No sé Como por aquí O tal vez Voy a explorar un poquito Hacia Pero creo que Más o menos Por aquí Me agrada Más Que Los otros sitios Que ya visitamos Abajo pueden comentar Y esto va a ser Como un nuevo inicio Voy a ver si después Exploro un poco Y Nos vemos A la próxima Me despido Y les deseo Suerte brutos Bye Travesura realizada Aguayo Por diario